Nuevamente, el aprendiz Sena, Jair Fernando González, ahora nos interpreta un fragmento de la obra para Elisa. Él ya pues traía esta melodía aprendida, entonces nos la va a compartir. Adelante. 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 Muy bien, aplauso. Estamos con el aprendiz Sena, Jair Fernando González Molina. Él pues ya tiene un nivel poco más avanzado que los demás chicos, porque ya él trae un bagaje y una trayectoria. Entonces, se le ha asignado en el día de hoy un ejercicio, una actividad que consiste en realizar las inversiones de los acordes triadas en estado fundamental, primera y segunda inversión. Acordes mayores, hágalos con figuras negras a tiempo, cuatro veces y luego los hace en arpegios. Vamos. Un, dos, tres, y. Un, dos, tres, y. Un, dos, tres, y. Y devolvemos. Un, dos, tres, y. Acorde. Un, dos, tres, y. Ahora arpegio. Un, dos, tres, y. Un, dos, tres, y. Do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol. Sol, 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 do. Sol, do, mi, sol, do, mi. Do, mi, sol, do, mi, sol. Bajamos. Primera inversión. Está fundamental. Bien La recomendación es solfear Yair, entonces usted va a hacer Do, Mi, lento Diga, Do, Mi, Sol Ahora, tóquelo Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol Primera inversión Sol, Mi, Sol, Sol, Do, Mi, Sol Do, Mi, Sol, Do Segunda Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi Estaba fundamental Do, Mi, Sol, baje Mi, Sol, Do Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol Eso Bien Este ejercicio La recomendación es hacerlo En todas las tonalidades mayores Puede ser diatónico o cromático Por ahora, hágalo diatónico Haga Re mayor Eso Ahora en acorde Tres, cua, ir Un, Dos, Tres Primera inversión Tres, Y Dos, Tres Limpiecito Lo fundamental Descendemos Tres, Y Dos, Tres, Y Un, Dos, Tres, Y Eso Ahora en arpegio Solfeando Un, Dos, Tres, Y Arriba, Arriba Bajamos Bajamos Bien Y para todos Hay que mantener Una regularidad Si Un orden En la rítmica Y en la pulsación De las notas De las alturas De las frecuencias ¿No? Entendido Yair Eso mismo Lo va a hacer En tonalidad menor Si En acorde Haga Do menor Do, Mi, Bemol, Sol Pero primero Recuerde que primero En acorde Un, Dos, Tres, Y Un, Dos, Tres Sin correr Un, Yair Sin correr Tres, Y Un, Dos, Tres, Y Tres, Y Bajamos Yair sin correr Paré, 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 Paré Yair Vuelva Empiece otra vez Sin correr Ajustese a este tiempo Un, Dos, Tres, Y Dos, Tres, Y Un, Dos, Tres, Y Sol Un, Dos, Tres, Y Dos, Tres Bien Entonces La recomendación Es hacer esto En todas las tonalidades Yair Mayores y menores Ascendente y descendente ¿De acuerdo? De acuerdo Bien Estamos con el Aprendiz Sena Camilo Gutiérrez Él ya viene Con un bagaje En la iniciación Del piano Y nos va A interpretar Melódicamente La Pieza Jingle Bells En tonalidad De Do Mayor Solamente La primera parte Adelante Camilo Yo hice ¿Cómo es? Mi, Mi Vamos Fa, Fa, Fa Mi, Mi, Mi Mi, Re, 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 Sol Repetimos Mi, 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 Mi Mi, Sol, Do, Re, Mi Fa, Fa, Fa Mi, Mi, Mi Sol, 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 Re, Do Intente hacer la otra parte Sol, Sol, Sol Mi, Re, Do Sol Sol, Sol, Sol Mi, Mi, Mi Mi, Mi, Mi Mi, Mi, Mi Fa, 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 mi, 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 re, re, mi, re, sol, mi, 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 sol, do, re, mi, fa, fa, ritardando, sol, sol, fa, re, do, un aplauso. Estamos ahora con los aprendices Sena, Lady Barón y Daniel, quienes van a ejecutar también la pieza sol, solecito. Ellos están en un nivel básico, muy elemental de iniciación al piano funcional. Entonces van a interpretar la pieza sol, solecito en tonalidad de do mayor y van a tratar, Lady, do mayor, ¿cómo es? La mano izquierda, do, mi, sol y do, mi, sol. Siéntate bien, Daniel. Listo, a la voz de dos, cantamos y dice, vamos, dice. Un, dos. Repetimos. Sin correr. Bien, un aplauso. Bien, un aplauso. Esa es Sena del curso de iniciación musical en el piano y ellos van a interpretar una pieza muy elemental, sencilla, sol, solecito en tonalidad de do mayor. Dianita y Javier, a la voz de dos, empiezan a cantar sol, listo, y dice, vamos, un, dos. Sol, solecito, calentado un poquito, por mañana, por toda la semana, luna, 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 casa, velera, cinco pollitos y una tendera, caracol, caracol. A la una, luna, luna, sol, solecito, calentado un poquito, por mañana, por toda la semana, luna, 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 casa, velera, cinco pollitos y una tendera, caracol, caracol. ¡A la una, sal y el sol!